El señor alcalde municipal ha sido citado dentro de una denuncia interpuesta por el señor Isidro Maña Pereda por un supuesto incumplimiento de una resolución constitucional, la misma que emerge de un proceso que es de data antigua y arrastra de la gestión anterior. Por otro lado, es importante manifestar que el señor alcalde municipal no es el único proceso que ha sido citado dentro de un cúmulo de procesos que vienen siendo arrastrados justamente desde las gestiones anteriores, de la gestión anterior, en la cual él, como un hombre que cumple las leyes, se va a personar y va a hacer las representaciones correspondientes, va a acudir al llamado de la ley. En este sentido, se tenga presente, por favor, que el señor alcalde va a acudir al llamado. En estos casos que vienen arrastrándose por la gestión anterior, el alcalde es el que realiza las actuaciones en defensa del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Esta denuncia por incumplimiento de resolución constitucional interpuesta por el señor Isidro Maña fue interpuesta contra la sala constitucional, contra los vocales de la sala constitucional primera. Y el gobierno autónomo municipal lo que tuvo fue una notificación como tercero interesado.